Un hombre le solicita a su esposa que renuncie a su empleo con el fin de que se dedique al cuidado de su padre, quien ha sufrido un derrame cerebral y requiere atención constante. A pesar del sacrificio y la dedicación que ella demuestra al asumir esta responsabilidad, su esposo la acusa injustamente de estar viviendo a expensas de él, menospreciando todo el esfuerzo y la entrega que ella ha mostrado. Esta situación crea una tensión considerable en su relación y muestra una gran ingratitud por parte del hombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, las acciones y la actitud del hombre tienen consecuencias. Y finalmente, él recibe el merecido castigo por su comportamiento injusto y desagradecido. Antes de continuar, quiero recordarles lo importante que es su participación. Si les está gustando el video, los invito a que le den like, comenten y se suscriban. Gracias por estar con nosotros. Marisol Newton era una diseñadora gráfica de éxito y llevaba 12 años felizmente casada con Alfredo, y parecía que el patrón de su vida estaba establecido. No se daba cuenta de que se avecinaba un cambio que la transformaría a ella y a todo lo que sabía de sí misma y de su marido. El teléfono sonó abruptamente en mitad de la noche, rompiendo el silencio y la calma que reinaban en la casa. Marisol, aún adormilada, observó cómo su marido, Alfredo, se apresuraba a contestar. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba su rostro, pero las ansiosas respuestas que él daba al otro lado de la línea no dejaban lugar a dudas. Algo grave había sucedido. Marisol sintió un nudo formarse en su estómago mientras esperaba que Alfredo colgara para obtener más detalles. Estaba en lo cierto en sus temores. Con un rostro descompuesto por la preocupación, Alfredo le informó que su padre, quien residía en California, había sufrido un derrame cerebral. La noticia cayó como un balde de agua fría. A partir de ese momento, todo se transformó en una vorágine de decisiones y preparativos urgentes, mientras ambos trataban de asimilar la gravedad de la situación. A la mañana siguiente, Alfredo voló para estar con su padre. Las semanas siguientes fueron angustiosas para Marisol, pero finalmente Alfredo telefonó con buenas noticias. Su padre se estaba recuperando, pero Alfredo tenía algo importante que hablar con Marisol. Dos días después, Alfredo estaba en casa e inició cuidadosamente la conversación con Marisol. Querida, mi padre necesita mucha ayuda y apoyo ahora mismo, al menos durante los próximos seis meses más o menos. Me preguntaba si te importaría que se quedara con nosotros. Por supuesto que no, respondió Marisol inmediatamente. Sabes que le tengo mucho cariño a tu padre, cualquier cosa con tal de ayudar. Me alegro mucho de que digas eso, Marisol, cariño, exclamó Alfredo entre jadeos. Los médicos sugirieron cuidados a tiempo completo durante un tiempo y me preguntaba si considerarías la posibilidad de tomar una baja prolongada. Alfredo, sabes que tengo un trabajo de mucha presión en la agencia. No me dejan tomarme ese tipo de permisos. Tendría que renunciar. Cariño, por favor, sabes que eres la mejor en lo que haces. Te aceptarán cuando quieras. Habla con tu jefe. Alfredo, ¿por qué no contratamos a alguien para que cuide de José? Por dos razones, Marisol. Primero, no quiero a un extraño en nuestra casa. Y segundo, el costo del sueldo de un cuidador más los gastos extra. Nos costará más de lo que tú ganas, añadió Alfredo. Y como yo gano más que tú en este momento, me parece sensato. Alfredo, es un gran paso. No sé. Dependería de ti. Y yo me gano la vida desde los 18 años. No creo que me sintiera cómoda con eso. Cariño, soy tu marido. Te quiero. Cuidarías de mi padre. Y además, podrías trabajar por tu cuenta desde casa. Marisol accedió a regañadientes. Y cuando su suegro José recibió el alta del hospital una semana después, Alfredo lo trajo a casa. Y Marisol transformó su despacho de la planta baja en un dormitorio para José, para que no tuviera que subir escaleras. Al principio, todo fue como la seda. El padre de Alfredo era un hombre dulce y cortés, que agradecía a Marisol su ayuda y apoyo. Afortunadamente, la apoplejía no le había afectado el habla, y era una compañía alegre. Todos los días, Marisol llevaba a José a sus sesiones de fisioterapia, e iban juntos de compras. Por la tarde, iban a nadar a su piscina climatizada, que la terapeuta consideraba que sería de gran ayuda para acelerar la recuperación de José. Una tarde, después de nadar, José empezó a contarle a Marisol lo contento que estaba de haber cedido ante Alfredo y haber aceptado su invitación a mudarse. No quería renunciar a mi independencia. Iba a contratar a un cuidador profesional. Pero Alfredo insistió, ah, sí, pero pensé, quiero decir, Alfredo dijo que tu seguro médico no lo cubría, comentó Marisol. José le sonrió con picardía. Marisol, soy un hombre rico. Puedo permitirme pagar un cuidador y cualquier otra cosa que necesite. Oh, dijo Marisol, Alfredo dijo que estabas jubilado y yo supuse. No soy un indigente, Marisol, se rió José. Ni mucho menos. Ahora, ¿por qué no nos damos otro chapuzón en la piscina antes de la hora de cenar? Aquella tarde, cuando Alfredo llegó a casa, la cena se había retrasado comprensiblemente. Encontró a su padre y a su esposa sentados junto a la piscina, tomando un té helado y riendo alegremente. Marisol, papá, dijo. Parece que se la están pasando bien. Alfredo, dijo José. Tu mujer es un tesoro. Sí. Alfredo sonrió fríamente. Marisol querida, ¿qué vamos a cenar? Oh, Alfredo, lo siento, se me ha ido el tiempo. ¿Qué tal si pedimos comida a domicilio? Sugirió Marisol. ¿Comida a domicilio? Alfredo se mofó. Odio la comida a domicilio, por no hablar del gasto. No estoy hecho de dinero, Marisol, y tú apenas das la talla. La cara de Marisol perdió el color. ¿Dar la talla? ¿Qué quieres decir? Se suponía que ibas a conseguir trabajo por cuenta propia, no a empezar a vivir a mis expensas, gritó Alfredo. Pero no veo que lo estés haciendo. No he encontrado ninguno. La gente está recortando gastos, exclamó Marisol. Y tú dijiste. No me digas lo que dije, se mofó Alfredo. Tenías muchas ganas de dejar tu trabajo y quedarte en casa holgazaneando. Un momento, Alfredo, gritó José. Marisol trabaja muy duro. Es un gran apoyo para mí. Claro, papá, nadar, tomar el sol y beberte helado. Trabajo duro. Ya lo veo, dijo Alfredo con sarcasmo. José empezaba a estar muy enfadado, y Marisol le puso una mano suave en el brazo. Por favor, José, no pasa nada. No debes enfadarte. José miró a su hijo con tristeza. Marisol nada conmigo todas las tardes como parte de mi terapia. Mi terapeuta dice que estoy superando las expectativas, y todo gracias a ella. Creo que deberías estar agradecido con tu esposa, Alfredo, no regañarla. Papá, dijo Alfredo enfadado, te quiero, pero en lo que se refiere a mi matrimonio, te pido que no te metas. Alfredo, exclamó Marisol con visible enfado y determinación en su voz. Ya basta. No puedo creer que después de todo lo que he hecho, sigas actuando de esta manera. Me suplicaste insistentemente que dejara mi trabajo, argumentando que así ahorraríamos dinero al no tener que contratar a una cuidadora para tu padre, quien necesitaba atención constante. Ahora, en un giro totalmente injusto, te quejas de que no estoy generando ingresos. Esta situación es insostenible y extremadamente injusta. Además, no te atrevas a dirigirte a tu padre con ese tono irrespetuoso. Él no merece ser tratado de esa forma después de todo lo que ha pasado. José cogió la mano de Marisol con su temblorosa mano derecha y la acarició suavemente. No pasa nada, Marisol. Yo me encargo. Se volvió hacia su hijo y le dijo, sé por qué insististe en que viniera aquí para recuperarme y por qué obligaste a tu esposa a dejar su trabajo. Sabías que podía permitírmelo, Alfredo, pero querías ganarte mi gratitud y quedarte con mi dinero, y para ello utilizaste a Marisol. Pero, ¿adivina qué? Como Marisol ha hecho el trabajo duro, se llevará la recompensa. José tomó la decisión de modificar su testamento, legando todos sus bienes y posesiones a Marisol. Ante esta nueva circunstancia, Marisol decidió poner fin a su relación con Alfredo y se trasladó a California junto a José, a quien apreciaba profundamente, casi como si fuera su propio padre, fallecido muchos años atrás. La relación entre Marisol y José se fortaleció día a día, y con los cuidados cariñosos y la atención constante de Marisol, José se recuperó por completo. Gracias a la dedicación y al amor que Marisol le brindaba, José no sólo recuperó su bienestar físico, sino que también logró llevar una vida plena, llena de momentos felices y significativos. Ambos encontraron en su mutua compañía un nuevo sentido de familia y apoyo, lo que les permitió disfrutar de una existencia tranquila y satisfactoria. Gracias. 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 Gracias.